¿Quién es el caballero del apocalipsis más fuerte? En cuarto lugar tenemos a Percival, quien si bien es el personaje principal de la obra y tiene una de las mejores magias, es a día de hoy el más débil, ya que los demás simplemente están a otro nivel, aunque él tiene más potencial que ninguno. En tercer lugar tenemos a Gawain, la heredera del Sunshen, y también tiene habilidades mágicas como Merlin. Realmente un personaje muy completo, pero gracias a su sentimentalismo y falta de experiencia, hace que pierda muchos combates y no pueda subir más en el top. En segundo lugar tenemos a Tristan, el hijo de Meliodas y Elizabeth, es simplemente una bestia, capaz de bajarse a mandamientos él solo. Sin embargo aún no puede gobernar su lado demoníaco, por lo mismo pierde el primer lugar, el cual se lo lleva a Lancelot, que simplemente es un monstruo. Este tipo humilló al rey Arthur en su primer enfrentamiento. Simplemente una bestia jamás ha perdido un enfrentamiento y todo el que pelea contra él muere. Si te gusta este tipo de contenido por favor dale un buen like y suscríbete.